En este vídeo os voy a enseñar unas compritas que he hecho de la marca de maquillaje Mua y otras cositas por ahí, así que si quieres ver un poquito sobre esta marca sigue mirando Bueno y en este vídeo lo que os voy a enseñar principalmente son cositas como he dicho en la entrada de la marca Mua que ya la tengo aquí en mi ciudad, la verdad que solo la hay en un sitio que yo sepa y bueno me he cogido unas cuantas cosillas pues para probar porque he visto muchos vídeos sobre esta marca y yo solo la podía anteriormente comprarla online pero ahora la han puesto en la perfumería que yo siempre voy que es el Arenal así que bueno pues he cogido algún producto para probar antes de eso os voy a enseñar un par de cositas que nos demudan que también me he cogido que son estas toallitas que venden en la... en el supermercado en familia y son de esta marca, Belle, que son bastante buenas yo me he cogido estas, las de piel secas y sensibles y los discos que también son los que suelo usar que son así grandotes y luego ya en la perfumería del Arenal me he cogido dos de mi mascarilla de pelo que es la que uso, llevo dos o tres años usando esta mascarilla y para mi es la mejor así que tenían una de precio normal que bueno ya os he comentado cuando he puesto vídeos de mis favoritos y eso que es bastante carilla, hasta vale 5 euros pero bueno me costaba 1 a 5 y la mitad me costaba 90 céntimos así que me merecía mucho la pena también me cogí estas dos latillas de crema vale tanto como para las manos como para el cuerpo y son de esta marca de IDC, Isitú y me cogí una de rosa mosqueta y la otra de Argan y lo mismo, estaba una a una 50 y la otra me valía 50 céntimos así que están genial, yo soy la loca también de las cremas para las manos al igual que de los cacaos que ya habéis visto tengo un vídeo en mi blog de los cacaos que tengo para los labios y cremas para manos también tengo mil porque me estoy dando crema en las manos así que bueno, estas la verdad que valen también para el cuerpo así que van genial, si te vas de viaje pues no ocupan mucho y están bastante bien y luego dos cositas de maquillaje que no son de MUA y el resto ya os enseño toda de MUA esto lo vi y dije tiene que ser para mí sí o sí porque es una pasada es de Essence, vale y es una colección nueva que ha sacado que creo que pone como árabe o algo así y bueno, es esto mirad que pasada tiene también el bronzer que a lo mejor voy a poner, no lo sé pero bueno, esto es una paleta y miradla por fuera, que pasada o sea, yo la vi y estaba justo enfrente de lo de MUA y dije, ¿qué es eso? no, oriental colección oriental pone eso y tenían tres labiales mates y ya no quedaba ninguno ninguno o sea, la gente se ha debido poner loca con esta colección porque paletas quedaban dos o es que trae muy poco y labiales quedaban solo los de prueba que yo quería un labial y y bueno, los colores aquí está el espejito, la cámara a ver que se me cae todo trae esta brochita que por aquí viene así de pelito es bastante fina y por aquí tiene esa espaleta esta que no me gustan nada estas cositas y bueno, aquí están los colores un rosita perla un rosita claro marrón dorado otro morado muy oscuro y marrón normal os la swatcheo porque son pocos colores esta es la perla el siguiente y el siguiente estos son los tres de arriba y ahora los tres de abajo la verdad que son bastante bonitos y estos tres los de abajo muy chulo este sobre todo con este tiene que quedar así ahumado muy bonito y bueno que decir la el paquete de la de la esta de la paleta a mi me encantó es pequeñita si mira aquí está lex orienta esta colección es es pequeñita o sea que para ir de viaje está genial en el bolso y es súper bonita por fuera o sea me ha gustado mucho mucho y ahora otra cosita que me cogí fue un labial de esta marca que es déjame ver es esta marca Leolene que ya os enseñé este que me lo cogí en otro vídeo bueno pues tenían el labial y me lo cogí básicamente por el diseño que tiene me costó un poquito caro 5 euros pero es que bueno mira es chulísimo el envase o sea es parece como esto que tienen las princesas así de dibujos animados muy chulo y el color bueno pues está bien mirad el diseño no sé si se verá en la cámara sí aquí que trae la barra una pasada súper súper bonito muy bonito y el color es este un coral cremosín huele súper rico y la verdad que no sé me gustó mucho la barra de labios y bueno la cajita es así y el color es el os lo digo por si queréis pero es que es como una marca china o japonesa no sé si alguna sabéis que tenéis cosas de esta marca pues me dejáis un comentario por ahí pero bueno el color es el OR210 no me da la gana de enfocar bueno os lo digo OR210 un coral y ahora sí vamos con el de mua porque si no se va a hacer este vídeo eterno os voy a enseñar primero lo más grande lo más grande sino lo que más esto y es una paleta vale y tiene estos colores tiene esta brochita que a mí no me gustan nada estas brochitas de esponja por los dos lados sin más y bueno son estos colores marrones y grises hay muchas paletas vale pero yo cogí la que yo creo que más voy a usar los colores no los rocheo porque son muchos y bueno la gente que conozca esta marca pues sabe más o menos vas a echar este por ejemplo y este ahí los veis que son este y este son pigmentas muy bien es económica es un estilo a lo de make up revolution yo creo pero un poquito de mejor calidad a mí me parece por lo menos y bueno pues eso una paletilla de 12 tons así y la verdad que también está muy bien para ir de viaje porque es súper fina entonces apenas ocupa te puedes llevar dos paletas y y está bastante bien y por aquí detrás pues te trae los números o los números los nombres de de cada sombra y bueno pues eso mua hola me dejé la uh se abrió súper mal ahora la brochita luego esto que sí que me ha gustado y según lo vi el día que lo vi que estaban poniendo que os comenté de mua que estaban colocando no sé qué dije esto tiene que ser para mí el nombre es pink summer vale y bueno es un iluminador muy grande porque mirad mi mano muy grande y está el otro que es tirando amarillo pero yo como ya tenía el de make of revolution en tirando amarillo pues preferí este y es así a ver que coja ahí por ahí es rosita y tiene así reflejos de glitter como plata azul muy chulo no sé si lo veis aquí ahí se ve un iluminador muy muy bonito no lo he probado así que pero así a plena vista y lo que os digo muy grande y bueno ahora vamos con dos lápices de ojos que me cogí o de labios si queréis negro no pero este es rosita más bien para los labios y el negro es el jet black no se ve pero bueno es el jet black no lo voy a abrir es un lápiz negro sin más y este es el ¿dónde está? nombre pick me up y lo que me gusta mucho es que trae aquí el afilador o sea el afilador el afilapuntas lo veis entonces bueno pues está genial eipa y este yo os lo soacheo para que veáis el color tan bonito que tiene por eso os digo que es para labios pues tenéis una barra de labios que sea parecida sabéis que si te pintas el labio por debajo con lápiz y luego otro pintas con la labios pues dura mucho más entonces pues bueno es bastante cremosito y es muy bonito el color y estos valen súper poco ah no os dije no os dije precios el iluminador vale 5 euros o por ahí 4 y pico la paleta 6 si queréis también la paleta vale 5 y algo 5 con algo y los lápices valen 1,40 o sea los lápices están tirados de precio y parecen a ver no parecen muy buena calidad porque no pero no están mal y el color pues es bastante bonito luego me cogí una máscara de pestañas que esta creo que vale 3 y algo yo me cogí la extreme cool no se ve un cagado extreme cool bueno la que es plateadita negra y bueno huele como a cera para el pelo sinceramente y el pumillón es súper grande y no es muy curvado está bastante bien y luego me cogí esto fue súper gracioso porque el primer día que fui me cogí los dos lápices esto ¿no? y tenía en el ticket o sea me cogí la máscara de pestañas los dos lápices y este cacacao la primera vez que fui y en el ticket me ponía una cosa de un céntimo y yo dije que me cobran las bolsas ahora aquí ok ¿cómo? me cobraron un céntimo por esto chicas o sea debía estar el ticket mal o debía poner la chica 0,1 el labial ¿sabéis? y se ticó como un céntimo o sea que para mí me salió genial este este ya no estos valen 2,99 y este que me costó un céntimo es el peach dream y estos son como cacaos voy a quitármelo del lápiz son como cacaos pero con color ¿vale? son bastante cremositos o sea como un brillo ahí lo veis la verdad que es bastante coral y bueno en el labio es bastante sutil que a la que no le guste llevar un poquito de brillo y color en el labio pero no pintado pues van genial este es este y la verdad que me gusta mucho el envase es bastante grande el problema que veo es que es bastante grande porque esto no se mete para adentro entonces pues si llevas un para un alto maquillaje pequeño pues y luego este es este color y es este de arriba si lo veis estoy bastante pasando para que se quede pues ahí o sea no son fuertes ¿vale? son como la verdad que van súper bien como a vainilla son como brillos de labios o sea para por ejemplo para trabajar y eso están genial porque no llevas ahí la morrada pintada pero duran bastante y luego me cogí este que este es mate y me aparece un poco el envase imitación a los de Anastasia ¿vale? los de Anastasia son así también no sé si el de Anastasia esto es cristal o por ejemplo los velvetins yo este es un velvetin y este es una copia de Aliexpress y el de verdad es de cristal ¿vale? este es plástico y esto es plástico y el Anastasia yo no sé si es plástico o es metal pero bueno que se parecen y estos son mate y bueno es este color la verdad que si veis yo siempre cojo el mismo color prácticamente porque es el que más me gusta para los labios es este rosa frambuesa y bueno lo deja secar un poquito sí que se queda bastante mate no sé si duran o no porque no no lo he usado lo he comprado hoy estoy grabándolo hoy y este es en el Moxie Moxie y son de la colección de Velvet Lip Like ahora que estoy yo pensando yo creo que sí que es una imitación pero va a los velvetins porque los de Anastasia no va a cristal así transparente va con color así que se parte más por ejemplo al de los velvetins me estoy yo colando con los de Anastasia así que nada pues esto ha sido todas las compras en mi maquillaje de Mua ya os dejaré por Instagram o por ahí si realmente merece la pena esta marca porque bueno yo ya os digo que es la primera vez que tengo algo de ella yo creo que sí que me tienen buenas expectativas ya os digo que he visto muchos vídeos de gente que ha comprado online esas cositas de esta marca y están encantados así que yo creo que no sea menos y bueno esto ha sido todo el vídeo sobre las compritas de maquillaje de Mua espero que os haya entretenido un ratito aunque sea ya sabéis dedito arriba suscribiros si no lo estáis y nos vemos pronto con muchas muchas más cositas chao y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!